Música Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Limón realizaron esta mañana el allanamiento de una propiedad ubicada en Playa Piuta tras la detención por parte de la policía administrativa de cinco sujetos que figuran como sospechosos de deportación ilegal y almacenamiento de arma permitida según la versión preliminar el día de ayer en horas de la noche personal de fuerza pública habría recibido una información confidencial que indicaba que dentro de la mencionada propiedad habían varios sujetos manipulando armas de fuego por lo que se presentaron al lugar y al corroborar la información de que portaban varios tipos de armas estilo carabinas procedieron a pedir la documentación correspondiente y al no tenerla quedaron detenidos tras la acción efectuada por los funcionarios de la policía administrativa se procedió tras la revisión funcional del Ministerio Público allanar esta propiedad donde además de incautación de varias armas de fuego se procedió al decomiso de dos lanchas tipo Eduardoño por alteraciones de marcas además un vehículo de alta gama así como dos estañones de combustible y se procedió a coordinar con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SIGNAC para realizar una planimetría del sitio por la aparente usurpación de terrenos los detenidos son un masculino de 18 años de edad dos de 20 años otro de 31 y un sujeto de nacionalidad venezolana de 35 años de momento el caso continúa en investigación agentes judiciales destacados en la delegación regional de Pérez Celedón luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos lograron la detención esta mañana de dos mujeres una de 48 años y otra de 42 ya que figuran como sospechosas del delito de infracción a la ley de psicotrópicos la detención se realizó tras allanar sus casas ubicadas en el lugar conocido como Maidambú de Pérez Celedón donde se decomisó evidencia importante para la investigación tal como dinero en billetes de baja denominación que se presume podrían ser producto de la venta de droga así también se localizaron implementos para consumir y preparar la droga y varias piedras de crack la investigación referente al caso se inició hace un par de meses luego de tener informes confidenciales que indicaban que a las casas llegaban gran cantidad de adictos para adquirir la droga incluso llevaban implementos que se presume robaban para cambiarlo por droga finalmente los detenidos fueron pasados con un informe al ministerio público para que se determine su situación jurídica gracias por ver el video gracias por ver el video